Cuesta Cuesta Desesperación Cuesta La esperanza Y nadie presta Cuesta ver a ciencia cierta Entre tanto calefón Mira lo que pocas pulgas Se reparte y se divulga La mentira se quedó Cuesta arriba Cuesta abajo Cuesta creer que no se puede cambiar Cuesta ver una labura del mar Wow, 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 wow Se viene el agua y quiero ver Qué pasa, ahí se viene Viene el agua Wow, wow, wow Y a ver qué pasa, hay que ver A ver qué pasa, ahí se viene Viene el agua Cuesta, como cuesta, cuesta arriba Caminar por la avenida Pues eterna voluntad Que la luna reaparezca Entre tanta recompensa Entre tanto ventajón Cuesta arriba Cuesta abajo Cuesta creer que no se puede cambiar Y cuesta ver una labura del mar Wow, 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 wow Se viene el agua y quiero ver Qué pasa, ahí se viene Viene el agua Wow, 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 wow Y a ver qué pasa, hay que ver A ver qué pasa, ahí se viene Viene el agua Wow, 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 wow Y a ver qué pasa, hay que ver A ver qué pasa, ahí se viene Viene el agua Wow, 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 wow Y a ver qué pasa, hay que ver A ver qué pasa, ahí se viene Viene el agua Se viene el agua Y a ver qué pasa, hay que ver A ver qué pasa, ahí se viene Viene el agua Se viene el agua Se viene el agua Y se viene bien el agua Y a ver qué pasa, hay que ver A ver qué pasa, hay que ver Se viene el agua Y se viene bien el agua Wow, 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 wow Se viene el agua Y a ver qué pasa, ahí se viene Viene el agua Wow, 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 wow Y a ver qué pasa, hay que ver a ver qué pasa Ahí se viene bien el agua Se viene el agua, hay que ver a ver qué pasa Ahí se viene bien el agua Y a ver qué pasa, hay que ver a ver qué pasa Ahí se viene bien el agua Se viene el agua, hay que ver a ver qué pasa Ahí se viene bien el agua Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa